que este servidor francisco ribertado el medio que yo utilizo es sobre canvas aunque en ocasiones he pintado sobre madera sobre tela y otras cosas este déjame pasar la cámara al otro lado para comenzar mi nombre artístico frima déjame ver por aquí ok ahí tenemos uno de los cuadros que se llama aguas born in usa eso es sobre canvas el de arriba donde está bebé ahí está apropada con aguas de las playas de puerto rico las aguas son tan tibias que te puedes arropar con ella esto fue un bodegón que pintó francisco oyer en la competencia en san juan la campechada pues me pidieron que hiciera uno de las obras y entonces lo que hice fue que lo que es de francisco oyer le añadía el vaso le añadí la flor y esto estaba lo pinté sobre una madera sobre madera además de esto déjame voltearlo hacia acá ahí tengo cogiendo colectando café cosechando café a la parte de arriba tengo ella está venteando el café se echa adentro de ese pilón cuando está seco para quitarle la cáscara que es la que se ventea aquí otro de los cuadros es la luz está dando al cuadro ataldecerla a través de una ventana francesa de una casa de playa aquí están viendo el padre nuestro que estás en los cielos santificados etcétera en este que están viendo aquí está el el jibarito que va con el jacimo de guineo o de plátano y con el nene para la casa esa es la casa del vecino por eso que pasó por ahí ser flamboyán amarillo ahí pueden observar el espíritu indio de cualquier sitio en este otro este campo adentro ahí ven muchos detalles que le hice el arado los bueyes el garrochero que es el que lleva los bueyes a la parte de adelante los nenes jugando volando chiringa la casa el tendedero todo todo en este que hice aquí es frutas bodegón criollo puertorriqueño todas estas frutas este servidor las pintó las he pintado en este bodegón criollo ahora vamos para la segunda parte mejor voy a voy a dejar las ventanas de escape para el segundo vídeo ya mismito vamos a presentarle aquí muchos cuadros que yo he ido pintando todos estos son trabajos de este servidor francisco rivera ve mi campo camino real amarillo del camino todos son flamboyanes en puerto rico flores del campo campo adentro flamboyán rojizo flamboyán amarillo oro flamboyán naranja este se llama el vironay acá salí para el río y ahí pues mi casa y la bandera de camino y usted me dice pero como de dónde salen esos cuadros yo voy a llegar ahora este es el flamboyán azul el flamboyán azul que se le llama jacaranda no es este que crece como en forma de sombrilla el flamboyán azul nace como en forma de pino y su flor es como una campanita ok pues miren todas estas que ustedes ven aquí son reproducciones eso es la reproducción de este la única diferencia que está firmada por este servidor voy a ponerlo así para que lo vean de un original ve por prima así no déjame ir para el otro lado para que sigan viendo porque hay un montón de cuadros este servidor ha pintado aquí tenemos las represas de comerío aquí tenemos el gistro amarillo aquí tenemos el solitario madre tierra lactando yo sería borincano aunque naciera en la luna le picó un mosquito nací 100% boricua tropical flame la margarita el ojo que todo lo ve el ojo divino bajo un palmar espíritu indio familia de delfines por ti por ti jesús padre hijo y espíritu santo abba padre y entonces aquí el papa francisco ahora sí hasta aquí estas son las ventanas de escape lo que usted está viendo en estos momentos próximo video es relacionado a eso compartan 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 el video tan 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 ¡Gracias!